El Palomo Después de no se cuantos años Apareció Líder 1 De fin Que no se hablaba ni del Palomo Si tu conoces al Camagüeyano Y esta en Camagüey, esta allá en Miami Porque esta allá en Miami Mira como lo estoy diciendo Juan, que el Camagüeyano esta en Miami Mi socio lo ayude en la Palomo un mundo Dile al Camagüeyano El Palomo ese que yo vendí para allá Que te diga De que lo tenia yo en mi casa Tenia Que yo se lo expresté Y nunca me lo devolvió Y ahora esta en Miami y es Líder 1 Carandela, voy a parar esto mero